Vamos a convocar al abogado penalista, Marcelo Biondi, para que él nos cuente desde lo legal, desde el derecho, cómo se pueden manejar estos temas. Doctor Marcelo Biondi y Néstor Sula, ¿cómo le va? Hola Néstor, buen día, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente para nosotros. Bueno, doctor, ¿cómo se plantean estos temas, desde lo jurídico, desde el derecho? Esto de ir a visitar represores por parte de diputados, o sea que lo que se convierte es en una visita institucional, no una visita de amigos, sino una visita de una institución nacional como el Congreso, una institución democrática, que va a una cárcel a ver a gente que cometió delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se enmarca eso? ¿Cómo debemos analizarlo penalmente? ¿Y cómo tiene que ver la sociedad? Bueno, obviamente que el Estado argentino y el cumplimiento de todos los tratados internacionales que se incorporó en la Constitución Nacional en el año 1994, no avale y juzgó y condenó a los genocidas. Por lo tanto, si la visita es institucional, desde ya es totalmente repudiable y habría que ver también en el marco de la ética que corresponde a los funcionarios públicos si llegaron a cometer alguna falta. Por otro, yo creo que delito no hay, porque la visita de los genocidas es un hombre libre de tener, sí, ideología que considere, pero bueno, me parece que en el marco institucional es un límite tener que ser a título estacional, ¿no? Que el diputado vaya fuera de la función a visitar a quien quiera, ¿no? Y por el marco de lo que es también la libre ideología de cada uno. Después, claramente, en este caso, bueno, ha sido por una circunstancia electoral y por distintas cuestiones, pero creo que legalmente la mayoría de la gente no cura con las ideas de que les violaron la violencia humana. Sí, le pido, doctor, por favor, que nos hable un poquitito más fuerte y se acerque un poco más al micrófono del teléfono. ¿Cómo es esto que plantea Villarroel de juzgar y encarcelar a quienes cometieron delitos de terrorismo en la década del 70? Bueno, legalmente, el primer impedimento que tiene es la prohibición de doble juzgamiento, es decir, los juicios ya se llevaron adelante, hubo gente que fue condenada, después fueron indultados, es decir, no se puede volver a juzgarlos nuevamente. Y por otro lado, también los que no hayan sido juzgados, recordemos que en este caso no se utilizó el aparato estatal, y por lo tanto no pueden ser desviados bajo ningún punto de vista delitos de la humanidad y estarían totalmente prescriptos, no dados los salidos de los juzgaros. Extinguidas las acciones penales para poder proceder a quienes no hayan sido juzgados, por ejemplo, si quedó alguien sin juzgar, no es viable por el tema de que no estamos hablando de delitos de la humanidad, pueden utilizarlo en el aparato estatal para cometer algún hecho que se pueda reputar bajo investigación. O sea que lo que plantea Villarroel, que es abogada, es un absurdo, es un disparate, es falta de conocimiento total, absoluto, ¿no? O sea, mi criterio jurídicamente es totalmente inviable, constitucionalmente también. Claro, claro. Es importante respetar la Constitución, que es la que tenemos, que es la que tenemos que velar por su cumplimiento, y en caso de que no estemos conformes con el marco constitucional que tenemos, bueno, habrá que por mayoría modificarla, pero hoy es la Constitución actual y es la que hay que respetar, y lo guardar, y lo tenemos que hacer todos y más los intencionales públicos. Sí. Ahora, ¿qué puede hacerse desde el derecho, no es cierto? No sé si es que se puede hacer algo desde el derecho o desde dónde, para que este tipo de cosas no ocurran, ¿no es cierto? Porque, de alguna manera, es una falta de respeto a las instituciones, ¿no es cierto? Le falta el respeto a la institución Congreso, yendo a la cárcel, le falta el respeto a la institución Justicia, cuando ya juzgó a quienes juzgó y los encarceló, y ya, digamos, ya fueron indultados, y a través del indulto quedó sin efecto la pena de los terroristas de los 70, es decir, como que quieren desarmar de repente todas las normas que tienen que ver con la institucionalidad argentina, ¿no? Sí, yo creo que son cuestiones que tienen que ver con la ideología política de cada uno de estos funcionarios, y en todo caso, es la misma política la que tiene que ordenar estas cosas, ¿no? Creo que realmente también se puede arrastrar del incumplimiento del deber del funcionario público, si quienes tienen responsabilidades de poder están propiciando el regreso de quienes cometieron el delito de la humanidad, que están condenados judicialmente, ¿no? Es que esas condenas han sido declaradas nulas, o que, bueno, a pesar de lo han sido vía cortes internacionales, derechos humanos, y personas de todo el sentido, que son condenas que están todas vigentes, que operaron bajo un sistema judicial como corazón, un estado de derecho, y que hay que respetarlas, ¿no? Está bien. Bueno, doctor Marcelo Biondi, abogado penalista, muchísimas gracias, y buen fin de semana. Muchas gracias. A disposición, un placer siempre, y buen fin de semana para ustedes también. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.